¿Cómo se llama el modelo de Madrid de ciudad? Nos han vendido y nos han impuesto, no era adapto ni da oportunidades para la juventud hoy en día. Y bueno, a partir de aquí abrimos un proceso de participación en el que básicamente a través de charlas en la calle y también a través de herramientas virtuales empezamos a recoger cuáles eran las demandas y cuáles eran las problemáticas de la juventud, de las madrileñas y de los madrileños jóvenes. Enroladas básicamente en varias temáticas que eran antes del transporte, nos quitaron el búho y nos limitaron mucho más el transporte, hasta el ocio, el trabajo, la vivienda y un árbol, etc. Abrimos este proceso de participación para incluirlo, como hicimos en el programa de AgroMadrid y queríamos saber, tú como futura alcaldesa, cómo podías crear este puente también para la juventud y las madrileñas y madrileños del futuro y del presente y de las que vendrán, lógicamente, y cómo podremos cambiar este modelo de ciudad. Pues hombre, a mí me parece como importantísimo que vosotros ya habéis definido lo que queréis y entonces ahora simplemente lo que se trata es hacer lo que queréis, es decir, que el ayuntamiento sabe que lo que estáis diciendo es lo que necesitáis y tenemos que tomar las medidas para que lo podáis hacer. Bueno, yo creo que precisamente por ser vuestros jóvenes tenéis una capacidad de control en la participación, sobre todo en la participación a través de las redes, que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y entonces pues me parece que tenéis que hacer como una selección de prioridades y decir, bueno, en primer lugar queremos esto y entonces a partir de ahí el ayuntamiento se compromete con vosotros en tomar todas las medidas para que lo consigáis. Así que, venga, tenéis que empezar a elegir, ¿qué es lo que primero queréis que se haga? De hecho, justamente cuando incluimos las propuestas en el programa de la Madrid, una de las más votadas, lógicamente, era la de la vivienda, la accesibilidad que tienen los juventudes de Madrid a la vivienda. En Madrid hay más de 300.000 viviendas vacías y los jóvenes no tienen ningún tipo ni de ayuda, ni de apoyo en ese sentido. Y el segundo, lógicamente también, era el tema del trabajo, como nos habían vendido a lo largo de todos estos años el municipio y la comunidad, un modelo de Eurovegas, ¿no?, de grandes proyectos económicos, pero que al final y al cabo nos llevaban a la brutalidad o al paro, que al final y al cabo son dos caras de una misma moneda, ¿no? Es un poco la... nos querían lanzar esa propuesta del pan para nosotros y las migas para vosotros, ¿no?, que eso es la juventud. ¿Cómo creéis que se puede interpretar y cómo creéis que se puede cambiar esto en Madrid? Hombre, yo creo que hay que cambiar de muchas maneras, pero la verdad es que el trabajo es la fundamental, porque yo creo que la de la vivienda también, ¿no? Lo que pasa es que la de la vivienda me parece que técnicamente es más sencilla, es decir, porque se puede buscar un parque de viviendas en pisos en alquiler que resulte un alquiler, pues, razonable. Vamos a pensar a lo mejor en un alquiler de 100 euros, 200 euros, ¿vale? Puede no estar mal, pero el problema es que si no hay trabajo, pues ni 100 euros ni 200, eso es un tema, ¿no? Entonces yo creo que la línea inicial es fundamentalmente el trabajo. Y a partir de ahí yo creo que hay que repensar, entre otras cosas, las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. En Madrid hay unas cuantas oficinas. Creo que la de aquí, la de Barajas, donde estamos ahora, la de Cerrado, que no puedo comprender cómo en estos momentos se cerran oficinas cuando hay un número tan grande de parados, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que buscar muchas iniciativas, o sea, hacer una especie como de... Bueno, en primer lugar hay que concertar absolutamente a todos los sectores que tengan algo de poder en la ciudad para hacer un plan de trabajo fundamentalmente para jóvenes y para personas de largo desempleo, ¿no? Entonces, pues, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Yo creo que es muy importante sentar en la mesa a todo el mundo, a todo el mundo, desde ahí, que puede ser, pues, los bancos, la iglesia, los empresarios, todo el mundo, la CEIM, todos, ¿no? Vale, y empezar a decir cómo lo hacemos. Yo creo que nosotros podemos ofrecer una cosa que está muy bien, que sería una especie de banco de talento, es decir, que nosotros, es decir, bueno, vamos a empezar a animar a colectivos jóvenes, a demostrar que tienen unos currículos estupendos, un talento, y vamos a intermediar directamente con las grandes empresas, porque yo creo que un problema que pasa en nuestra ciudad es que hay gente que se coloca por relaciones, cada vez más la gente se coloca por relaciones, porque conoces a uno, porque te ha dicho... Yo creo que los currículos han perdido valor. El otro día me contaban en San Fermín, que dijeron que iban a pedir currículum en un centro comercial que hay allí, y se fue todo el mundo del currículo, ya a la semana aparecieron en la basura los currículos. Yo creo que ya la gente no confía. Entonces, pues yo creo que una cosa que se puede hacer es como un banco de talento, en el que, digamos, nosotros demos la cara por nuestros jóvenes entre las empresas. Y digamos, estos son los mejores, hay que contratar a estos. No sé, hay cosas así, hay que buscar muchas iniciativas para intentar hacer que efectivamente haya puesto el trabajo, porque yo estoy convencida que los hay, y entonces los hay. Lo que hay que buscar es una manera de que se pueda llegar a ellos y convencer que el contratar a jóvenes ahora es contratar talento, es contratar vitalidad y es contratar desarrollo de la economía. Claro, totalmente de acuerdo, sí. Precisamente, acuerda, siendo lo que has dicho, también durante estos años nos han vendido mucho por hablar un poco de cómo recuperar la ilusión en la juventud, en la cantidad de jóvenes que se han ido también. De hecho, nosotros lanzamos una campaña que se llama No nos vamos, nos echan, ¿no? Es grabando el exilio al que ha obligado a mucha gente. ¿Cómo crees que podemos borrar y eliminar ese mensaje que ha calado tanto de generación perdida, de ninis, hacia los jóvenes, para recuperar precisamente esa ilusión por lo que va a intentar, como tú bien decías, buscar trabajo, porque realmente el problema no es que hay una situación perdida, no es que ni queramos estudiar ni que trabajar, todo lo contrario, ¿no? No nos dejan ni trabajar ni estudiar. Entonces, ¿cómo crees que podemos recuperar eso aquí en Madrid hacia la juventud? Pues yo creo que viendo que tomáis protagonismo y que se hacen las medidas, que vosotros creéis que son las que os convienen. Y después tenemos que estar constantemente a ver el resultado que da. Si esas medidas no da, pues tendremos que buscar otras. Claro. Nosotros también, en el de esta campaña, en No nos fía para jóvenes, pensábamos, y por lo que es también la filosofía de ahora Madrid, ¿no? Que realmente tienes que bajar a las plazas y a las calles, y no solo, sino también hablar con muchos colectivos que hay en Madrid, que son muchos, que trabajan vivienda, como la PAN, ¿no? Por ejemplo, o la oficina precaria, que habla, que trabaja del tema trabajo, ayuda a la gente precaria, del PAR, etc. ¿Cómo crees que, y qué importancia tiene precisamente esta participación, también cuando estemos, ya habíamos recuperado las instituciones, las pongamos al servicio de la gente, que es el objetivo, y que la protagonista sea la gente de esto, ¿qué importancia tiene que tener la participación y el hablar siempre, el diálogo fluctuante y continuo con los colectivos? Yo creo que es imprescindible, porque además, solamente en una situación tan dramática, tan difícil, con una crisis tan profunda, creo que las estadísticas dicen algo así, que en jóvenes de 20 años hay un 60% de paro, ¿no? Pues ante una situación tan dramática como esa, es que hay que estar constantemente observando, constantemente tocando la realidad y buscando todos los esfuerzos para si una medida no da resultado, pues inmediatamente poner en marcha otra, ¿no? Entonces, claro, la participación es absolutamente clave, es clave y en eso vosotros podéis saber más que nadie, porque tenéis la ventaja de que sois la generación de, no sé, de la nueva tecnología, ¿no? Desde luego no la generación perdida. Claro, no soy la generación de la nueva tecnología y yo creo que vamos a empezar a hablar la generación del futuro. Qué bueno. Nosotros teníamos un lema, para acabar la campaña, que yo creo que es muy bonito y muy ilustrativo, que realmente fue, recuperemos Madrid, también las instituciones, ¿no? Pero que nunca Madrid sin nosotras, ¿no? Un mensaje, yo creo, es muy bonito que he hablado de la gente. Es muy bonito, me parece precioso. Yo creo que, fíjate, que hay que empezar a hablar con las empresas que están dando trabajo a jóvenes en el extranjero y empezar a plantearles la posibilidad de la vuelta a base de decir, oye, qué filiales tenéis, vosotros habéis conocido a esta gente, es buenísima, qué posibilidades tenéis de que vuelvan, qué posibilidades tenéis de que vaya otra persona, se forme y vuelva. Es decir, intentar buscar una especie de relación para que los que están ahí se vuelvan y si vuelven con una formación mejor, que no habéis podido tener algunos que los que estáis aquí, pues que también vosotros podáis ir un tiempo, pero para volver. Claro. Y hay que empezar a sentarse con todas las empresas y decirles que este problema lo tenemos que solucionar entre todos. Porque además yo creo que a veces, muchas veces, las clases dirigentes, esa mínima clase dirigente, que muchas veces no es nada más que un 1%, pues sabe que puede tener un talento fuera del mundo de sus relaciones, de los hijos, de sus amigos, de sus hijos, de las grandes universidades. Y hay que convencerles de lo que se están perdiendo y por eso yo creo que nosotros tenemos que apostar porque nuestros jóvenes, los jóvenes que van ahí respaldados por el ayuntamiento, son los mejores. Bueno. ¡Gracias!